clave de sol 722 de la serie mil claves de sol título de la obra clave de sol para el concierto líneas biocósmicas de ebel garcés lugar y fecha de producción huizachtepetl iztapalapa tenochtitlan méxico 1993 técnica tinta china y acrílicos sobre papel medida de la obra 70 centímetros por 95 centímetros obra a la venta contacto ebel garcés en youtube facebook celular 984 139 14 11 también busco galeristas para exponer y vender mi obra por supuesto ofrezco comisión